Era una anécdota desconocida hasta la fecha, pero Vincent Kompany la ha sacado a la luz en un reportaje sobre el desempeño de Bélgica en el Mundial de Rusia. La historia se centra en uno de los mejores partidos que nos dejó el torneo, la victoria de Bélgica sobre Brasil por 2-1 en cuartos de final. Y según cuenta el central del Manchester City, todo se gestó gracias a un somnífero, el que se tomó la noche antes del crucial choque ante la canariña. El defensor llegó tarde a la charla de Roberto Martínez y le pidió a Titian Rí, ayudante del entrenador, que le hiciera un resumen. Y en esa charla fue donde se gestó el primer gol que le anotaron a Brasil. Según cuenta Kompany, el central vio a Titian en el centro de entrenamientos del City para hablar con Guardiola. Brasil iba a copiar el sistema defensivo del City en los saques de esquina durante el Mundial. Una estrategia que Kompany conocía a la perfección y de la que sacó ventaja. Carrera al primer palo, peinada hacia detrás y autogol de Fernandinho. Kompany sabía que nadie le seguiría y aprovechó la triquiñuela para poner por delante a Bélgica en un partido que acabarían ganando. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.